Y para nuestro querido colegio que nos ha dado tanto, para él y para todos ustedes, nuestro himno. Actuar, bailar, cantar me hace feliz, quiero actuar, cantar, no parar de bailar, tienes que venir y soltarte más, 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 el show va a comenzar, actuar, bailar, cantar. Yo creo que la música me lleva a otra parte, y siento que mis sueños alguien más los comparte, el ritmo se apodera de mis pies y mis caderas, y mi voz se escucha más, vamos todos a bailar. Quiero actuar, cantar, no parar de bailar, tienes que venir y soltarte más, 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 el show va a comenzar, actuar, bailar, cantar. Yo solo quiero bailar, mover el cuerpo y nunca parar. Y a mí sí puedo elegir, me gusta más cantar, no es que me guste fingir, pero me enloquece al bar. Actuar, bailar, cantar, me hace feliz, quiero actuar, cantar, no parar de bailar, tienes que venir y soltarte más, 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 el show va a comenzar, actuar, bailar, cantar. Actuar, bailar, cantar, cantar. Actuar, bailar, cantar.